Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Chamarro, uno de los actores del elenco del maravilloso lindo Don Diego. No estoy rayado, aunque sea el primer día de ensayos, pero lo parece, ¿verdad? Pero bueno, me he puesto esta camiseta por dar un poco de colorido el primer día. Ya sabéis que el primer día es un poco siempre... que parece que cuesta, pero no cuesta porque hay ilusión. La ilusión lo supletó. No sé qué deciros. Estamos muy contentos. Estoy con muchas ganas de trabajar con Carlos Alfaro, el director de esta producción, con todo el elenco de actores que, aunque no los conozco a todos, tengo ganas de conocerlos. Y aunque sea trabajando, pues se hacen amigos. Más se hacen amigos flirteando. Pero bueno, de esto va un poco la hora, del flirteo o el no flirteo de la vanidad que tienen algunos, que no es mi caso. Y espero que todo vaya muy bien. Espero que nos veáis en el estreno el 22 de enero y que lo disfrutemos todos. Yo con vosotros y vosotros conmigo. Adiós.